Hola, buenas noches Soy Justin Bieber Gracias Bueno, no sé si sabéis que esto es un concepto acústico, ¿sí? ¿Me podéis subir un poquitín a voz también por monitores? Gracias, Majo Pues nada, que hayis votado unos temas de unas versiones que tengo que hacer Voy a evitar alias vale, pero voy a empezar con esta que hayis votado a todos también De un grupo muy bueno Plano fijo en calo oscuro, pleno inmenso en mis delirios Te vigilo cuando duermes, es tu hora de moverte Y todo lo que siempre nos marcaba Fue cerrado en mis delirios, si lo escondimos en las dudas Fue para no abrirlo, jamás Si al despertar, sin rumas ni presagios Podemos aspirar a todo y nada Ya despertar, si lo hemos olvidado Quizás no habrá fina, quizás no habrá fina Y sin manera humana, de asombrarnos mutuamente Solo queda ser sensatos Y aceptar que siempre fuimos satélites y amplia trayectoria Tantas veces y tan jibes De aquellos que solo alumbran Cuando dejaste No buscará Y ese al final Dormimos sin hablar No nos influirá De modo al mundo Ya despertar Si lo hemos olvidado Quizás no habrá fina 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 No nos influirá de modo alguno y al despertar, y al despertar, y al despertar.